En el primer, en los primeros tres meses, se cumplen 100 años de, digamos que el primer libro que Borges publica y que no que Borges escribe, pero el primer libro que Borges publica, que el libro que lo da a conocer en ambientes literarios, que es un libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, de 1923, si mal no estoy, se publica en febrero o marzo, porque se lo paga el papá, Borges, unos dicen que porque era muy tímido y no quería mandarle eso a la editorial, el caso es que tenían plata y el papá de plata le paga al hijo un tiraje, creo, si mal no estoy, de 200 libros de Fervor de Buenos Aires, de una poesía que él escribe cuando tiene apenas 24 años, que está en España, como nos decía Judy, que conoce otro gran poeta que es Rafael Cancino Sassens, que es el papá del ultraísmo, lo influencia mucho, entonces el pelado escribe eso, viene y lo publica en Buenos Aires con la portada que se le hace la hermana, Nora Borges, que era pintora, y ese es el primer libro, él ya había escrito otros dos libros, pero esos dos libros, Borges después reniega de ellos, no se consiguen, no se consiguen, son prácticamente inconseguibles, el que te consiga una cosa de esas, por favor me avisa por Teams y me cobra, y yo miro a ver si saco las cesantías o tal, y se lo compro uno, en Buenos Aires lo averigüé, por toda la calle Corrientes me la anduve, que son ritmos rojos, que ese lo odia, pues lo quería tener porque lo odio toda la vida, que era muy joven, hizo unos poemas elogiando la revolución bolchevique, la revolución comunista soviética, Borges que todos sabemos que fue en realidad godo, fue de derechas, pero joven le dio por hacer eso y le llamó ritmos rojos, eso salió como en unos panfleticos y tal en España, y en su vida los volvió a sacar, es más, los negaba, hasta que el puñado, que fue un gran crítico literario, casado con Nora Borges, lo aventó y lo sacó haciendo la historia de la literatura hispanoamericana, Borges nunca le perdonó eso, pero sabemos que escribió otros dos libros antes, ritmos rojos y no recuerdo el otro hombre como era, bueno, recuerdo el de ritmos rojos porque no, ya recordaré, el caso es que él ya tenía, tenía otros, ah, y los naipes del Taur, los naipes del Taur, que son unos cuentos muy parecidos a lo que escribía Pío Baroja, son esos dos, pero esos dos no volvieron a salir, el caso es que este año con Fervor de Buenos Aires se cumplen 100 años, entonces a Borges es un tipo que este año hay que volver, es un tipo que hay que releer, es un tipo, entiendo que algunas editoriales, creo que aquí gente también de Humanidades van a sacar ahorita ediciones conmemorativas y tal, ahora, ¿por qué digo esto? Porque Borges fundamentalmente fue poeta, y eso lo dijo él y eso lo manifestó, lo conocemos, es muy famoso por sus cuentos, por sus ensayos, al final él queda ciego por una enfermedad congénita, a los 33 años queda ciego y se vuelve un gran maestro de la palabra oral, ¿no? Entonces él da charlas a toda parte, ya al final ya no era tan elocuente, yo diría que ya al final se volvió un viejito locuaz, ya decía hasta bobadas, pero... En su momento fue muy, muy, muy elocuente, la ceguera le quitó la timidez, y entonces se volvió un maestro como Sócrates, como muchos de la oralidad, ¿no es cierto? Hay textos que llaman Borges oral, que recuerden sus conferencias, sus entrevistas y tal. Entonces es famoso como por eso, ¿no? Y por la imagen de sabio, si ustedes buscan a Borges, lo boblean, Borges como que nació adulto, nació viejo, casi no hay imágenes de él joven o niño, ¿no? La imagen que tenemos de Borges es la del anciano sabio, ¿no? Con un ciego, con un bastón, no sé qué, al punto de que Humberto Eco le rindió un gran homenaje en el nombre de la rosa, en la novela y véanse la película, como él fue bibliotecario también, él fue colega de Judy, ¿no? Bueno, entonces, el bibliotecario de esa biblioteca, de esa abadía benedictina, se llama el venerable Jorge de Burgos, y es ciego. Ese es un gran homenaje que le hace Humberto Eco a Jorge Luis Borges, pero está la imagen del anciano sabio, que lo sabe todo, que se las pilla a todas, que él sí sabe dónde van los cantantes, entonces no necesitan amar. Y resulta, pues, que Borges tuvo una juventud y en su juventud fue poeta, y él creía que él nunca había salido de ese libro. En unas notas autobiográficas, él llega a decir, yo nunca salí de Fervor de Buenos Aires. Ese libro lo terminé. Los temas que hay ahí fueron los que repetí hasta el final de mi vida. Les hice variaciones, les hice... Pero ahí ya estaba todo Borges, en Fervor de Buenos Aires, ahí ya estaba todo Borges. Y ya estaba lo que vamos a leer ahora, ¿no es cierto? Y por eso poesía, porque Borges creo yo que fue fundamentalmente poeta. Creo que le hubiera gustado que lo leyéramos era como poeta, porque eso fue lo que se sintió toda la vida. Entonces tenemos un texto que no sé si... Si Judy puede ponerlo en pantalla para que lo veamos. Es un texto muy corto, se llama Ajedrez, de Jorge Luis Borges. Ay, lo tenemos traducido al italiano, ¿por qué? Pues Judy le está jalando al italiano, le está pegando al italiano. Jodida Judy. Va siguiendo los pasos del maestro. O si quieres, yo acá tengo uno en pantalla grande. Tú me dirás. Bueno, entonces comparte tú, pero ahí estaba en español y en italiano. ¿Cómo así yo les estaba interaccionando? Usted estaba siguiendo los pasos de... Ahí deben estar viendo ya mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bueno. Pero amplíen un poquito más. Lo ampliamos lo que necesite. Al faltar a... Gracias. Ya, ok. Así, así está perfecto. Hasta yo que soy ese gato. Bueno, tenemos compas dos sonetos, dos sonetos. El poema tiene dos partes y son dos sonetos. Esto ya de entrada es muy llamativo. Y de pronto volvemos a ello un poco más tarde, que sean dos sonetos, ¿no? Y lo va a leer, ¿listo? Lo leemos y después retornamos, ¿no? Retornamos, para decirlo en el italiano que ama a Judy. Uno. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo al fil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Dos. Tenue rey, sesgo al fil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. De polvo y tiempo y sueño y agonía. Recuerden lo de las palabras. No hay una sola palabra rara. Bueno, retomemos. Entonces, el primer soneto. Un soneto es un modelo de texto. Porque eso es lo que es. Es un modelo, una manera de escribir. No sabemos quién se inventó el soneto. Hay gente que le da por decir que sí, que fue no sé quién. Parece que fue un italiano, pero en realidad no sabemos quién, cuándo, a qué horas. Pues decir eso sería un atrevimiento. Pero el caso es que es un soneto, es un modelo de escritura en verso que está compuesto por tres, cuatro estrofas, dos cuartetos, no? Como la que ven ahí, la primera, que es un cuarteto, cuatro versos, no? Los poemas no tienen renglones, sino versos. Tenemos cuatro versos. Este tiene cuatro, este tiene cuatro y las otras dos estrofas tienen son tercetos listos de a tres y tienen rima consonante que es la rima consonante que. Que riman no la palabra, la última sílaba acentuada de la última palabra del primer verso. Tiene que rimar con la del último verso jugadores colores y las otras dos deben rimar desde la última sílaba acentuada tablero, severo, hero, hero, ores, ores. No es cierto. En español hemos tenido muy buenos sonetistas. Ya muy poca gente se dedica al soneto. Parecía que eso es algo superado. A mí no lo comparto. A mí me encantan los sonetos. Me parece que después de todas las vanguardias y todas las locuras que han hecho en poesía y en pintura y en arte en general, como decía mi finado maestro Castrillón, la próxima revolución, la próxima vanguardia en poesía va a ser el que vuelva a ser soneto y el que vuelva a ser madrigalos y el que vuelva a ser esas cosas. No es cierto. Como dijo el filósofo italiano Gianni Batimo, la moda es un constante regresar al pasado. Entonces, miremos el primero, la primera estrofa. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. Ahí ya hay una imagen. Pilas que lo bueno de la poesía, uno sabe que una poesía es buena. Estas son cosas que le preguntan a uno, por ejemplo. Oiga, profe, ¿por qué? Uno cómo sabe que una poesía es buena? Porque hay imágenes. Tú puedes, te transmite una imagen y la imagen te produce una sensación dentro. Esta es una imagen. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. Los adjetivos en Borges. Les cuento pues que a poquitos que han en español adjetivado como Borges. Ese señor era preciso. Yo creo que le ayuda a que primero hablo inglés. La abuela Aslan le enseñó primero inglés. De hecho, Borges era un genio, ¿no? A los siete años hizo la primera traducción del Príncipe Feliz de Ascar Wilde del inglés al español. Entonces, los adjetivos acá están muy bien puestos. El rincón es grave. Listo. Es decir, esta gravedad nos habla de seriedad a ustedes. No es que está muy grave porque está enfermo. Sino que esta gravedad es la cosa seria. Y es un rincón. El rincón es el que es grave. Es decir, los jugadores están apartados. Apartados de qué? Vamos a verlo. Listo. Pero están apartados y es serio lo que están haciendo. Y están jugando, ¿no? Y rigen. Es decir, son reyes, orientan. Las piezas lentas. Esto, de pronto, donde hubiera estado la presencialidad, esto se hubiera hecho más dinámico porque uno podría preguntar, bueno, ¿por qué las piezas son lentas? ¿No es cierto? Pues porque están jugando ajedrez. Cada jugada se piensa. Entonces, no se está jugando con la rapidez de otros juegos, del parqueso, de otros juegos de mesa, ¿no? Aquí las piezas son lentas porque cada jugada es muy pensada. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Ahí ya sabemos que estamos hablando de ajedrez, ¿no? Sin decir que es ajedrez. Acá porque sabemos que el poema se titula así. Pero miren esto. Nunca he dicho que es ajedrez, pero aquí cualquiera ya se la pilla. ¿Por qué los demora el tablero? ¿Por qué será eso? Porque cualquiera de aquí que haya jugado ajedrez, ustedes saben que uno no se para de ahí hasta que el juego no termina. Ha habido partidas que demoran dos, tres días y les dan agüita, vaya al baño, ¿no? ¿Cómo hace esto mientras va jugando? Pero esto no es de que vámonos y la otra semana continuamos. Hay gente que lo hace, pero en las reglas no se hace. Es decir, la partida de ajedrez termina cuando se termina. Y si dura un año, dura un año. Y si dura media hora, media hora. Y si dura tres horas, dura tres horas, ¿no? Por eso es el tablero el que los demora. No, este es un juego que tiene unas reglas severas, ¿no? Puede decir, los demora hasta el alba, hasta el amanecer. Entonces están en la noche. Y hay algo interesante ahí. En su severo ámbito. ¿Por qué es un severo? Porque el ajedrez tiene unas reglas serias y severas y se tienen que cumplir. Por eso no se pueden parar. Y dicen que se odian dos colores que sabemos que son los blancos y las blancas y las negras. Los escaques, así se llaman, que son los cuadritos del tablero de ajedrez. Se llaman escaques. Los escaques también son blancos y negros. Y mira que lo que sucede en el tablero, sucede en el poema. Porque mira que estamos diciendo que los demora hasta el alba. El alba es el amanecer, lo blanco. Eso quiere decir que han estado jugando toda la noche en lo negro, en la oscuridad. Listo. Eso es interesante. El verso va mostrando lo que va sucediendo en el juego. Va sucediendo también de cierta manera en el poema. Adentro. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así que adentro? Aquí, ¿dónde están afuera? ¿A qué horas salieron o cómo es que entraron? Claro, ¿adentro de qué? Este adentro se refiere al juego, no al tablero. Dice, adentro irradian mágicos, rigores. Pero, es decir, mire lo interesante de la adjetivación. Son mágicos, pero son rigurosos. Es decir, son serios. Mágicos, rigores. Lo que sucede en el tablero es absolutamente mágico porque nadie sabe lo que está pensando el otro. En un momento determinado, un jugador puede hacer un movimiento y darle jaque mate al otro, o ponerlo en aprietos, o bueno, qué sé yo. Pero, o puede estar en aprietos y liberarse de una manera casi mágica. Uno ha visto partidas que, venga, este señor, ¿cómo hizo? Lo tenían enrocado, lo tenían en jaque, lo tenían en todo y ¡pum! Con un peón es capaz de ganar. Entonces, eso es mágico. Hay mucho de azar en el juego. Entonces, sí, es un azar, es mágico, pero es ordenado. Mira esto, esta paradoja, es un desorden ordenado. Hay azar, es mágico, pero es riguroso porque hay unas reglas, porque se tienen que cumplir, ¿no? Y entonces dice, mágicos, rigores, las formas, ¿cuáles son las formas? Que en este caso serían las fichas, ¿no es cierto? Digámoslo, pues, como de alguna manera, las piezas de ajedrez. Y miren los adjetivos que usan, lo que yo les decía de los adjetivos. La torre es homérica, el caballo es ligero, la reina es armada, el rey postrero. Bueno, de pronto una palabra rarita, postrero. Que haya que buscar para quien de pronto no esté acostumbrado a oblicuo al fin. El alfil es oblicuo y los peones son agresores. Quien haya jugado ajedrez entiende perfectamente estos adjetivos. Los adjetivos, yo creo que este señor los pensó tanto, ¿no? ¿Por qué la torre es homérica? Pues la guerra, hombre, la Iliada, ¿no es cierto? La Iliada de Homero, donde se narraron con la Iliada de Homero arranca la cultura occidental con un hombre enojado, con un rey, que es Aquiles, que está enojado. Y las torres son ese símbolo de la guerra. Y el gran poeta de la guerra es Homero, por eso la torre es homérica. El caballo es ligero. Esto pareciera una paradoja. Pero, porque dicen, ¿cómo va a ser ligero un caballo, hombre? Ligero quiere decir con poco peso. Si un caballo es enorme. Pero recuerden que el caballo es la única pieza que salta. En ajedrez, lo más ligero, lo más etéreo es el caballo, porque el caballo es la única que salta de un escaque a otro, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí el caballo es ligero. La reina es armada porque la reina es agresora. La reina es, tal vez, la pieza más, ¿qué dijeran? El arma más violenta que tiene el jugador de ajedrez come para todos lados, se mueve para donde quiera, se mueve los escaques que quiera y acaba con el que sea. No hay uno que no pueda, ¿no es cierto? Entonces, la reina es armada, la reina es un arma peligrosa. El rey es postrero. Lo postrero es lo que se va dejando, ¿no es cierto? Los postreros días, los días, porque el rey se ubica atrás, ¿no? No, este es un juego interesante porque es un juego que no es nada machista. El rey es un flojo, la reina es la que lo defiende. La reina hace de todo. El rey lo único que hace es estar ahí quieto y moviéndose. Entonces, este es un juego donde las mujeres, y es muy curioso, no sé si alguno lo habrá notado, pero donde la mujer es la que defiende y hace y es la más peligrosa y es la que más poder tiene en el ajedrez. Los que se inventaron esto en la India no eran nada bobos. Pero el rey se va postergando para el final y se va moviendo y se va moviendo. El último que cae es el rey, que es el jaque mate. Por eso es el postrero. Lo oblicuo, el alfil se mueve en diagonal. Por eso es oblicuo, ¿no es cierto? Los alfiles siempre se mueven en diagonal. Ese es el movimiento de ellos. Y los peones son agresores. Con los peones es con lo que se ataca primero. Con los peones es con lo que yo le hago daño al otro, sobre todo, y lo puedo poner en jaque. Recuerden que también se puede ganar una partida si mi peón llega al último escaque de la última fila del contrincante. No solamente si lo pongo en jaque. Mate, pues, al rey. Entonces, mira, acá ya nos da la idea que se irradian mágicos, rigores, y hay unas piezas que tienen unas características. Eso de adjetivar en español es muy jodido. Muy jodido. Porque el adjetivo en español da densidad, casi que da significado. Una cosa es que yo le diga a usted, hombre, mírase hombre. Otra cosa es que yo le diga, es un hombre pobre. Y otra cosa es que yo le diga, pobre hombre. Si la pillan, un adjetivo pobre, puesto adelante o atrás, cambia el significado de la palabra hombre. Lo califica, lo determina, le da masa, le da volumen el adjetivo, le da vida a los sustantivos. Entonces, claro, acá lo que está diciendo Borges es pilas. Sí, son unas piezas y es un juego, pero estas piezas están vivas. Estas piezas están animadas. Listo. Y tan es así que pille lo que sigue. Cuando los jugadores se hayan ido. Cuando el tiempo los haya consumido. Ciertamente no habrá cesado el rito. Dale cuidado. Sí, los jugadores se van a ir. Pero no porque el juego se acabe. El juego nunca se acaba. Dice, cuando los jugadores se hayan ido. ¿Por qué? Porque el tiempo los consumió. Porque acabó su vida. Porque acabó su utilidad. Ya no, ya no van más. Dice, ciertamente no habrá cesado el rito. Porque, claro, este juego con sus reglas severas tiene todo un ritual. Y ese rito es el que permite que se actualice. Casi, casi que el ajedrez Borges nos está diciendo. Esto funciona como un mito. Como un mito, ¿no es cierto? De cómo funciona. Después vamos a ver de qué es lo que está hablando que funciona. Y entonces ese rito se repite. El juego se tiene que repetir. Los contrincantes se tienen que repetir. Si se quiere y me acosa, no uno puede hablar acá del eterno retorno de Nietzsche, pues. ¿No es cierto? Del volver y volver a lo mismo. Otros van a ser los jugadores. Otros van a ser los días. Otras pueden ser las piezas. Pero el juego no va a acabar nunca. Nunca se va a acabar. Por eso es cuando los jugadores se hayan ido. El tiempo los consumió. Pero el rito no va a acabar. Porque no estamos jugando solo por jugar. No, esto es serio. Esto tiene que ver con un rito. Es decir, con algo en lo que nos jugamos la existencia. Y dice, esto sí es un guiño, pues, al origen del juego. En el oriente se encendió esta guerra. Porque en oriente es donde inventan el ajedrez, ¿no? Unos dicen que en la India. Otros dicen que fueron los árabes. Y que lo hicieron para enseñarles estrategia militar a un príncipe muy chiquito. Entonces, de niño se inventan ese juego. Pero es uno de los juegos más antiguos de la tierra. Y es uno de los juegos que más ha durado, ¿no es cierto? Y que tiene adeptos y clubes y de todo. Entonces, allá se inicia. Pues, en el oriente se encendió esta guerra. Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, ¿no? De pronto, esta es otra palabra que habría que aclarar. Anfiteatro, nosotros en Colombia lo entendemos como donde llaman los muertos. Recuerden que el anfiteatro en Roma es el coliseo. El anfiteatro Claudio es el coliseo romano. Es decir, donde salían los gladiadores, los leones, donde se representaban guerras. Entonces, él dice, el coliseo es hoy toda la tierra. Toda la tierra. Esto es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Como el otro, oiga pues, clave, como el otro, este juego es infinito. Acá ya hay una clave, ¿de qué nos está hablando? ¿De verdad nos está hablando el ajedrez? El ajedrez es la excusa. ¿Cómo así que el otro? ¿Cuál es el otro? Las damas chinas, el juego de go, ¿de qué me está hablando, viejo? ¿El otro cuál es? Pues el otro es el ajedrez, porque este juego del que está hablando es la vida. En realidad, Borges nos está hablando de la vida. Y las piezas del ajedrez somos nosotros. Y el tablero es el mundo. Y ahí nos estamos moviendo, cada uno con un papel. Ya cada uno mira si le toca hacer torres, si le toca hacer caballos, si le tocó ser rey, no, si le tocó ser rey. No es cierto, pero por eso él dice que nunca va a cesar el rito. Porque la vida no acaba, ¿no? Vamos a tener que seguir viviendo. Nosotros nos vamos a ir, pero ahí van a quedar los hijos, los nietos. Y van a seguir en el mismo tablero. Por eso al principio dijo, ¿no? De negras noches y de blancos días. Ahí ya había lanzado el primer dardo para que entendiéramos. Yo no estoy hablando del ajedrez. Yo estoy hablando de la vida y de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué está tratando de decir de la vida? Pues ya lo vamos a ver. Primero, que de esto nadie, esto no es que bajen, que paren, que yo me bajo, ¿no? Esto es un rito que sigue y a todos nos toca estar ahí, ¿no? Que tiene mucho que ver con la guerra, porque la vida es difícil. La vida no es fácil, ¿no? La vida tiene que ver mucho de confrontación, caer en la historia. Decían Sioran, Emil Sioran. Dicen, no hay nada más doloroso que caer en la historia. Claro, cuando uno cae en la historia, cuando adquiere biografía, la cosa se comienza a complicar. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Entonces, esa es la vida y esa es la vida que se repite, el rito de la vida. Y como el otro, que es el ajedrez, este juego de vivir y de hacer y de tener que tener un papel en ese tablero también es infinito, porque las generaciones que van a seguir llegando, van a tener que seguir llegando a este mismo juego. Dos, viene en segundo soneto. Y vuelven los adjetivos de este hombre, ¿no? La adjetivación. Tenue el rey. Tenue porque, como les digo, el rey casi ni se nota. Sabemos que está allá, pero el rey se mueve solamente cuando lo tienen en jaque. Y el rey, digamos, que se pega una trotada cuando tiene que enrocar. ¡Pum! Coge uno la torre y enroca al rey. Sesgo al fil. Otra vez lo vi, lo oblicuo. Pero además, aquí hay una cosa. Ese Borges era un genio. Los alfiles todos son obispos. Aquí hay una crítica también velada, ¿no? Toda esta gente sesgada. Toda esta gente mira al bies. No confíen tanto en ellos. Sesgo al fil, que son los obispos que se mueven así oblicuamente. Encarnizada reina, claro. Porque es la que más mata, es la que más destruye. Torre directa. La torre, como saben, solo se mueve o para un lado o para el otro, pero se mueve directo, de frente. Tram o Tram, ¿no es cierto? Peón ladino. ¿Por qué será ladino? ¿Cómo? Él se mueve de frente, pero ¿cómo come el peón? Diagonal. Por eso dice que es peón ladino. Parece que va de frente. Es decir, es como mentiroso. Es como embustero. Los peones son enreadores. Son como medio paisas. Van así de frente, van así de frente. Y entonces la otra ficha, la otra pieza, piensa que no le va a pasar nada. Y resulta que no. No, que cuando usted menos piensa, el peón coge y ataca, ataca el sesgo, ataca de lado y te mata. ¿No? Si ven, también son rasgos de personalidad. Si ven ya estos adjetivos, ya son rasgos de personalidad. Porque ya sabemos y está claro que está hablando de la vida y que cada uno en la vida tiene un papel bueno en todo usted. ¿Qué es? Hay gente ladina, hay gente directa, hay gente que se encarniza con alguien y no lo quiere soltar. Hay gente que pasa como sin que lo noten, ¿no? Como como esa lo tenue de del rey. O como dijo Epicuro, aspiran a vivir una vida oculta, ¿no? Que sería un rasgo de sabiduría. Dice sobre lo negro y blanco del camino. No, buscan y libran su batalla armada. Ya sabemos que lo negro y blanco no solamente se refiere a los escaques y al tablero. Ya había dicho que era de blancos días y de negras noches. Y aquí vuelve y nos lo reafirma con esta metáfora del camino. No, sobre lo negro y blanco del camino, claro. Es que la vida es un camino. El camino de la vida es que todos los tríos le tocan a la mamá en mayo. Un camino de la vida. Porque estoy hablando entonces sobre en ese camino de la vida que es de noches y días. No buscan y libran su batalla armada. Miran los verbos. No solamente la libran, está claro. Sino que la buscan. Nos toca buscarla. Qué curioso eso. Aquí hay una cosa como esas profecías malucas. Ya sabemos que somos las piezas y Borges está diciendo. Sí, mi viejo. Y esto es una guerra y esto es maluco. Le toca pelearla, le toca librarla. Pero además de eso, la vas a tener que buscar. Vos no vas a poder evitar en la vida la confrontación. Vos en la vida no vas a poder evitar el dolor y tener que enfrentarse a esto. Lo vas a tener que buscar. Vos no te puedes esconder de esto en ningún lado. Listo. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino. Otra palabra que pronto te tengamos que explicar. Van tres. Dije que sí. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Aquí ya la mete toda. Este es Borges. Este es el Borges que conocemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo? Sí. Sí. El jugador piensa que es dueño de sí. Ve la pieza. Piensa que es dueña de sí. Pero la pieza la mueven. Y eso lo ignora la pieza. Por eso dice. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. Y además no lo gobierna por el deseo del jugador. No es lo que el jugador quiera. Por eso dice. No saben que un rigor. Es decir. Algo serio. Adamantino. Que es de diamante. Hasta el momento. El diamante es la sustancia más dura del planeta. A no ser pues que usted sea muy fanático de Avengers. Y crea que existe el vibranio pues de lo que es el capítulo de América. Pero eso es una película. Por ahora como no hay vibranio. Lo más duro que tenemos en la teoría es el diamante. Entonces es decir. Sí. Hay un rigor que lo rige. La pieza cree. Que es libre. La pieza cree que va por ahí decidiendo. Viviendo. Haciendo. No sabe que hay un jugador que la maneja. Y que tampoco la maneja como él quiere. No. Hay unas reglas. Que son de diamante. Que no las cambia nadie. Que no las rompe nadie. ¿No? Y ese rigor adamantino sujeta a su albedrío. Su libertad y su jornada. Es decir. Acá lo que está poniendo en cuestión Borges es eso que llamamos libertad. De verdad somos libres. Si nosotros somos las piezas del ajedrez. Si a nosotros nos queda otra que buscar. La confrontación. Librarla. De verdad somos libres. O en la vida en realidad resultamos haciendo una cantidad de cosas que se nos imponen. ¿No? Hay que conseguir un trabajo. Hay que tener esto. Hay que tener aquello. Hay que estudiar. Hay que hacer tal cosa. Hay que hacer tal otra. ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Será que ser libres puede tomar decisiones? Entonces uno recuerda aquí la frase de Voltaire. Henry Mariorette. Que se llamaba Voltaire. Se escribió. Se firmaba. Él. Golpea. Dice. Estamos condenados a la libertad. La libertad funciona como condena. ¿Por qué? Porque vos no puedes no elegir. Vos en la vida tenés que elegir. Y cada vez que vos elegís algo. Cada vez que moves una pieza. O que a vos como pieza te mueve la vida para algún lado. Eso trae unas consecuencias. Y esas consecuencias vos las debes asumir. Y parte de esas consecuencias es que vas a tener confrontaciones. ¿No? Vas a tener que seguir en esa guerra. En ese tablero. Porque vos mueves o a vos te mueve la vida. Entonces la libertad también funciona como condena. Estamos condenados a la libertad. Porque cada vez que vos elegís. Y no puedes no elegir. Porque si no eliges la vida. Elige por vos. Hay una serie de consecuencias que vos tenés que asumir. No queda de otra. Entonces alguien sujeta esa libertad. Entonces la peladita cada año. Y ya sale de bachillerato. Y cuándo va a conseguir novio. Y consigue novio y lo presenta. Y cuándo van a casar. Y se casan. Y cuándo los hijos. Y tiene un hijo. Y cuándo la pareja. Y tiene la pareja. Y cuándo la casa. Y cuándo el cargo. No, no jodas más. Y cuándo uno menos piensa. Está montado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Está montado en una vida. Que sí. En muchas cosas. Nosotros hemos elegido. Pero muchas cosas que tenemos en la vida. Si cada uno lo analiza de verdad. No es para que lo diga acá. Hágase taller. O hágase terapia en su casa. Cuántas cosas de las que uno tiene. O de las que. A las que uno ha llegado. Han sido por decisión. Vos las has buscado. Hay cosas que. Que han salido. No es cierto. Que han llegado. Y usted. No es cierto. Porque esto es un juego. Y el juego tiene que ver con el azar. La vida. Compas es azarosa. Eso es del azar. Borges lo dice. En otra frase que me gusta mucho. El azar que otros llaman Dios. Pero el azar. Pasan cosas. A uno le pasan cosas en la vida. Y qué vamos a hacer. Buenas y malas. Se gana uno un premio. Por haberse enfermado. De algo que no sabía. Bueno. Qué hacemos con eso. Y eso te mueve. Por eso hay un ringora adamantino. Pero no solo eso. Dice. Sí. A la pieza la mueve el jugador. Sino que Borges. Comienza a hundir más el puñal. Ya nos metió acá el. El cuchillazo. Trán. Deje pensar que usted es libre maestro. Y deje de andar pensando por ahí que usted decide. Y usted es el dueño de todo en su vida. Y que usted lo maneja todo. Y que usted lo controla todo. No. Un poco el tao. No. La ilusión del control. Sino que dice. También el jugador es prisionero. Es decir. También los duros. Los que deciden. Porque nosotros digamos. Uno que es trabajador. Es peón. O otra cosa. Pero los políticos. Los duros. Los poderosos. Que se supone que son los que manejan el tablero. También a ellos les habla Borges. Y les dicen. Guapo. También el jugador es prisionero. También usted. Aunque sea presidente. También usted. Aunque sea ministro. También usted. Aunque sea dueño de Microsoft. También usted. Aunque sea el berraco. Y toda la plata del mundo. También usted es prisionero. Mijo. Usted podrá mover piezas. Pero usted también está aquí. Metido. Y dice. La sentencia es de Omar. Omar Kayan. Gran poeta árabe. Matemático. Astrónomo. De Omar Kayan. Podríamos hacer otras. Otras. Otras mecánicas. Varias. ¿No? Poemas de siete versos. Los rubayatas. De cuatro a siete versos. Maravilloso. ¿No? Hoy que es viernes. Recuerdo uno de Omar. Que la única senda por ti conocida. Sea la de la taberna. No aspires a más. Que a vino. Música. Y mujeres. Dice el proyecto Omar Kayan. En uno de sus rubayatas. Pero Omar. Es uno de los. Del ajedrez y tal. Es uno de oriente. Por eso el guiño. Hay un poco erudito. También el jugador es prisionero. Y dice. De otro tablero. De negras noches. Y de blancos días. Es decir. Sí. Usted cree que tiene poder. Porque tiene dinero. Porque manda. Porque X o Y. O está en un puesto privilegiado. Pero usted también está en su tablero. Mi viejo. Usted también. Es movido por otras fuerzas. Usted también. Para mantener lo que conquistó. Le toca tomar decisiones. Que posiblemente. En otras situaciones. No tomaría. Le toca hacer cosas. Que posiblemente. Si no tuviera que defender. La empresa. O el capital. O el dinero. O su nombre. O lo que tiene. No las tomaría. Entonces. Usted tampoco. Es libre. Usted es prisionero. De aquello que conquistó. El problema es ese. Que uno conquista. Toda conquista. Es al mismo tiempo. Un gran fracaso. Usted conquista algo. Pero una cantidad de cosas. Y para poder conservar lo conquistado. Tiene que renunciar a lo otro. Entonces. Usted también es prisionero. Y también está en su tablero. ¿No es cierto? Y va más allá. Ahonda más el cuchillo. Y dice. Sí. Dios mueve al jugador. Y este la pieza. Y entonces. Acá son esas cosas de Borges. ¿No? Que era escéptico. Dice. Bueno. Pero si es así. Si a la pieza la mueve el jugador. Y al jugador lo mueven otras cosas. Que puede ser Dios. Es probable que a Dios también lo mueva algo. Entonces. Por eso se pregunta. Y termina con una pregunta. Que Dios detrás de Dios. La trama empieza. De polvo. Y tiempo. Y sueño. Y agonía. Qué manera tan hermosa. De definir la vida. ¿No? Polvo. Tiempo. Sueño. Y agonía. Sufrimiento. Imaginación. Ansias. Que son los sueños. El tiempo. Creímos. Y polvo. Porque en realidad no somos nada. Todo esto se pierde. Todo esto se va. Con tres adjetivos. Define perfectamente. ¿No? Lo degradado que es todo lo que tenemos. Las cosas. Lo que consigamos. Todo eso se va a perder. El tiempo. Porque es lo que pasamos en la tierra. Los sueños. Que es lo que nos mueven. Las ansias. Los deseos. Y la agonía. Que es el sufrimiento. Que nunca falta. Que Dios detrás de Dios. La trama empieza. De polvo. Y tiempo. Y sueño. Y agonía. No sabemos. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Está claro que es un poema que no es sobre la heredad. Sino sobre la vida. Y sobre que muy probablemente manejamos muy pocas cosas en la vida. Entonces. ¿Qué nos queda? Hombre. La modestia. La sencillez. Esta vida es la que tenemos. Viva la plenitud. No se crea el dueño del tablero. Ni siquiera se crea rey. Muy probable somos peones. Haga el papel que le toca y cúmplalo a cabalidad. Pero no ande por ahí pensando que usted es más que nadie. Que sabe más que nadie. Que no, no. Todos estamos en este tablero. Y todos tenemos un papel. ¿Qué nos queda frente a una vida como la que describe Jorge? Insisto. La modestia. La sencillez. Vivirla calmadamente. Con pocas cosas. Y haciendo muy bien. Lo que se supone que debemos hacer. Los escucho. Quisiera, no sé. Sí, escucharlos. Lo quisiera, no quiero. Venga. Tenemos de compartir acá. No sé cómo la ven. Ustedes desde ahí. Siempre tenemos los mexicanos. Sergio. Claro, Doc. Hágale. Buenas, buenas. ¿Qué más, Cristian? ¿Me escucha bien? ¿Qué más, mi hermanazo? Sí, fuerte y claro. Ok. No, muchas gracias, Cristian. Como siempre, aprovechar este espacio. Y bueno, a Judy también. Porque creo que nos refresca y nos ayuda. Y nos hace reflexionar también bastante, ¿no? Digamos que es muy interesante lo que se plantea desde, pues, desde el, uno diría, desde el juego del ajedrez. Y uno dice, bueno, solamente es un juego, pero como lo convierte Borges, también, pues, digamos, yo he podido leer algunos libros de Borges, pero yo siempre me quedo con el de las poesías. Siempre me ha gustado más tener, y la reviso cada tanto, es decir, estoy como, a veces me pongo a preguntar o cosas como que tengo, necesito despejar la mente y leo Borges, pero poesías. Tengo una edición de poesías completas y, bueno, creo que hay unas poesías que sí son, diríamos, más ladrilludas que otras. Pero siempre hay esa inspiración y creo que se nota muy bien en el texto que leímos hoy. Y como le explicas, Cristian, pues, creo que es mucho más claro. Nos vas dejando todas esas impresiones que pronto, como lectores, pasamos en algunas ocasiones. Y si bien queremos hacerle la reflexión, tendríamos que dedicarle más tiempo a esta lectura. Pero me parece muy interesante todo lo que se trabajó hoy. Y me quedo con esa última reflexión que haces y es aprender a vivir con la ficha que nos toque jugar. Creo que eso es clave para el mundo actual. Todos estamos en un mundo que nos toca correr mucho, cada vez como con mayores, no sé, responsabilidades, con mayores situaciones y entendemos que la partida de ajedrez mundial no está fácil. Pero tenemos que cumplir nuestra labor que, pues, en nuestro caso, ser docente y acompañar en la formación de los estudiantes. Creo que es algo muy interesante y que también da tranquilidad para un viernes cuando ya está terminando la semana, que venimos cansados y como reflexionando en muchas cosas, creo que es un bálsamo tener este espacio acá. Entonces, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Judy. No, a vos, Sergio, como siempre, generoso. Y qué bien, hermano, que de cierta manera confirma lo que digo. Entonces, estoy estresado. Debo a Borges. Y no es tan difícil, ¿no? Siempre, siempre es un bálsamo. Qué bonita la palabra y tal. Yo, yo, yo soy uno que me sé poesías de memoria y cuando estoy estresado, cuando estoy tensionado, yo creo que los creyentes oran, ¿no? Yo repito poesía. Por ejemplo, cuando me tienen que hacer cirugías en donde no me anestesian del todo y uno está tensionado, yo repito el poema de los dones de Borges, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche esta manifestación de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, y la repito, y la repito, y la repito. Claro, ayuda, ayuda, sí, y no es tan duro. Gracias, mi viejo. Bueno, no, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Vale, igualmente. No sé si alguien más quiere comentarnos algo, darnos alguna impresión. Están muy timidos hoy, ¿qué pasa? Sí, no sé. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, bien, hermano. Bien, bien. Bien, excelente. Brobe, me dejó pensando que usted tocó el tema del eterno retorno de Nietzsche. De Nietzsche. Sí, y me parece que con la última reflexión que usted ha de vivir en modestia, se puede aplicar una analogía a lo que quería el cierto, o la idea del superhombre, que era vivir en plenitud, queriendo la vida que se vive en este momento, la única que tenemos, que conocemos obviamente, volverla a vivir tal cual como es, ¿cierto? Pero viviéndola de una manera, como dice usted, sencilla, como apartando ese ego que cada uno de nosotros tenemos, porque muchas veces es como esa condición, es esa defensa del ego la que nos hace ir por la vida siendo soberbios y pisoteando a las demás personas. Sí, sí, efectivamente, Kevin, es así como tú dices. Y qué bien que hagas énfasis en eso, porque es que a Nietzsche también nos han llegado muchas interpretaciones espurias y raras de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche es muy malo, que Nietzsche es muy difícil. No, 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 es más, uno de los grandes lectores en América Latina de Nietzsche fue Borges. Hay un libro, si te interesa te lo recomiendo, o te recomiendo o no, yo no dejé de recomendar, te lo menciono, si quieres, porque me parece que a uno le recomiendan libros y como que lo quieren colonizar a uno. Como decirle, lee texto que vos no, no, entonces yo dejé de recomendar, que me choca también como es, que me lo hagan. Entonces, no, te lo menciono, si te sirve, de Rafael Gutiérrez Girardot, que se llama Jorge Luis Borges, el gusto de ser modesto. Y hace un análisis desde la perspectiva nietzscheana de toda la obra de Borges. Impresionante lo que hace el maestro Gutiérrez Girardot allí. Y llega a la misma conclusión tuya, hermano, que cuando Nietzsche hablaba del superhombre, que cuando Nietzsche hablaba del eterno retorno, que cuando Nietzsche es una opción vital. Es decir, es una manera de vivir y de ser en el mundo. No estaba promoviendo el nazismo ni cosas parecidas, ni estaba diciendo vamos a car con todo porque somos superiores. No, 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 no. Nietzsche estaba hablando de otra cosa. Eso que tú dices muy bien. La vida que te correspondió vive la plenitud, vive la plenamente y vive la feliz. Y para eso se necesita a veces soltar amarras morales y de mucho tipo para hacer lo que uno es, no para hacer otra cosa y no para apabullar al otro ni avasallar al otro. Simplemente para hacer lo que yo soy en este tablero y vivirlo sin alardes y vivirlo sin ostentaciones. Lo que tú dices es me parece muy bien. El ego es una cosa muy jodida. El ego y uno trata de trabajarlo, pero no. Es muy, muy complicado. Gracias, ¿qué? Hágale, profe. Muy grato escucharlo. Un saludo a todos. Listo, mi hermano. No sé si alguien más, pues ya son las cinco. Pero yo, la... Hágale, pues, yo. Hágale, profe Gleiber. Sí, qué pena. Antes de que se despida. Algo muy breve. Es que yo vi ahí, después de su intervención, que listo, en ese juego podemos procurar ser felices en lo que nos tocó, como vieron los otros compañeros. Pero no podemos ser libres. Es lo que yo veo ahí, porque eso que hace Borges del Dios, detrás del Dios, ¿cierto? Como marionetas que funcionamos. Yo, eso, la imposibilidad de ser libres, pero sí felices. Ya, gracias, profe. Y apoyo esa emoción de no recomendar libros. Me voy a sumar a esa empresa. Gracias. Yo había. Ojo, ojo, profe Gleiber, porque sus libros que tienes... Hay que recomendarlos. Ni los míos, ni los míos. Grave. No, claro, Gleiber es eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una definición muy rara de libertad. En Occidente hemos desarrollado un concepto de libertad muy curioso, que es que eso consiste en hacer lo que uno le da la gana. Y bueno, y a ello contribuyó en parte una lectura que hicieron de Kant, de que habíamos llegado a la mayoría de edad. Y claro, sobre eso fundan una cosa rara, que es el merecimiento. Que es que uno tiene lo que se merece. Y que si usted siembra cosas buenas, le va bien. Y resulta que la vida no es así. Hay gente muy mala que tiene cosas muy buenas. Y hay gente muy buena que tiene una cosa muy mala. Yo recuerdo cuando le dan el premio Príncipe de Asturias a Woody Allen, y él sale y le dice, su majestad, no voy a decir que me merezca este premio, porque yo también tengo unas hemorroides que no me las merezco. Dice el tipo al rey de España. Entonces sí, pero sobre ese imaginario hemos montado una idea de libertad rara. que tiene que ver con que yo hago lo que quiere. Y es sobre esa libertad que Borges prácticamente ironiza. Porque si tú ves lo que hay, es ironía en el fondo. Si vos crees que esa es la libertad, vos estás muy embolata. Oye, acá no somos libres de muchas cosas porque estamos determinados socialmente, vitalmente, culturalmente. Estamos determinados con una cantidad de cosas como para uno andar diciendo que sí, que no, no. Por eso, por eso está eso que puede sonar para alguien a contradicción. No necesariamente somos libres así, pero sí podemos ser felices. O voltearlo. Precisamente la libertad consiste en aprender a ser felices con lo que tenemos. No, como decía el doctor Cervi, con la ficha que nos tocó, que ser libre consiste precisamente en soy tan libre que soy capaz de decidir lo que ya se ha decidido. Aunque suene paradójico, pero sí. Gracias, mi profe. Judy, yo creo entonces que... Estamos por terminada la mecánica coéntica. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Los esperamos entonces nuestra próxima mecánica en el mes de marzo. Estén súper pendientes porque va a estar muy chévere también con nuestro profesor Cristian Cárdenas. Si es que por ahora, ¿no? No, no iba a Gleyber. Bueno, no sé. Ah, iba a Gleyber, me pareció Gleyber. Sí, sí, iba a Gleyber. Él no sabía, pero lo estamos notificando. Lo estamos notificando. Por estar... Por estrados. Listo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Gracias por estar reconectado. Gracias por estar reconectado. Por favor, la asistencia. Gracias. Feliz tarde. Gracias, profe Cristian. Vale, Nancy. Gracias. 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 Gracias.